Mi nombre es Gamaliel Roa, estudiante de tercer semestre de interpretación musical en el Pontificio de la Universidad Católica de Chile. En esta ocasión voy a interpretar, primeramente, el estudio número 12 de los 12 estudios de Jacques Del Eclis, y posteriormente interpretaré el estudio número 11 del método para tambor avanzado de Michel Peters. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.